Hola, hoy vamos a hacer dulce de leche repostero vegano. Vamos a hacerlo con 80 gramos de maní, 40 gramos de coco, que sería más o menos media taza y media taza, 250 gramos de azúcar, 175 gramos de porotos blancos cocidos, más o menos 60 gramos, 65 gramos secos, una cucharada de maicena, una cucharada de vainillín, si quieren le podemos poner esencia de dulce de leche en vez de vainillín o las dos cosas, y 280 gramos de agua hirviendo. Lo primero que vamos a hacer es hacer la leche, la vamos a hacer con el agua hirviendo, el maní y el coco. Lo pueden dejar reposar un poco para que se absorba, el coco enseguida va a absorber y se va a hinchar un poco. Vamos a ir procesándolo de a poco. Si quieren pueden hacer el dulce de leche este con toda la cantidad de coco directamente, en vez de maní le ponen el doble de coco y hacen con más sabor a coco, pero para que tenga más, un gusto no tan fuerte de coco, yo lo hago así, mitad y mitad. Bueno, procesamos bien el maní y el coco, lo vamos a filtrar para hacer la leche, la vamos a filtrar en caliente para que salga bien la grasa del coco, sin quemarnos. Voy a hacer este paso y después continuamos. Bien, ya filtramos la leche, aproximadamente salen 200 mililitros y como ven el bagazo, la ocala que queda tiene que estar bien bien seca, lo más seca posible. A diferencia de otras leches, como es bien concentrada, normalmente las leches son líquidas y después las filtramos. Esta es más bien una pasta y la filtramos, es más difícil de filtrar, pero es para que quede bien espesa y tenga buen sabor el dulce de leche. Una vez que tenemos esto, le vamos a agregar el vainillín, aunque también lo podemos poner al final. Los porotos, agregamos todos los líquidos y lo vamos a mixear. Este paso hay que hacerlo bien, 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 varias veces para que no quede ningún pedacito, ¿sí? Y vamos a pasar a hacer el caramelo. Para hacer el caramelo vamos a poner solamente el azúcar al fuego. Lo vamos a dejar, vamos a esperar a que se haga líquido, que se derrita, y vamos a ir revolviendo, ¿sí? Cuando se empieza a derretir, que empieza a tomar color, bajamos el fuego y continuamos revolviendo. Bien, ya se va haciendo el caramelo abajo, entonces no queremos que se quede muy oscuro. Vamos a bajar el fuego y vamos a revolver para que se caramelice toda la azúcar. Una vez que esté todo este caramelo líquido, ¿sí? Lo vamos a ir revolviendo hasta que quede todo líquido. Cuando está líquido, con el fuego mínimo, vamos a pasar a terminar de licuar la leche y los porotos, le agregamos la maicena, ¿sí? Se lo puse antes. Nos aseguramos que no quede ningún grumo, ¿sí? Y una vez que lo tenemos, el último paso es agregarlo de a poco al caramelo. Entonces, vamos a ir hirviendo, como va tomando color. Una vez que esté todo disuelto, muestro el paso de agregar la leche. Una vez que tenemos ya el caramelo líquido, antes de que se nos queme, vamos a ir agregando bien de a poco, ¿sí? Porque esto va a calentar muchísimo, ¿sí? Agrega un poco, revuelvo, agrega otro poco. Revuelvo con mucho cuidado, ¿sí? Sin quemarnos, siempre. Montamos, volvemos. Otro poco. Vamos integrando. Se va a ir enfriando el caramelo y se va a ir incluyendo. Bien. Ahora vamos agregando. Perfecto. Bueno, esto lo vamos a hacer hasta terminar toda la leche, ¿sí? Y vamos a cocinarlo un poco para que la maicena también se espesa. Ahí hay pedazos porque se enfrió el caramelo, entonces, más que lo agregue todo, devuelve la última parte. Pero cuando tome calor se va a disolver y va a integrarse todo el dulce de leche. Se va a hacer más espeso por la maicena y en ese punto ya lo podemos retirar, ¿sí? Bien. Y cuando ya rompe de vuelta el hervor, ¿sí? Que tiene muchas burbujas, como ven, ya es hora de sacarlo y dejarlo enfriado, ¿sí? Cuando está en frío, vamos a ver la textura real de este dulce de leche repostero. Tenemos nuestro dulce de leche ya enfriándose un poco y vamos a guardarlo en un frasco. Mientras esperamos que tome la temperatura perfecta, que se enfríe para que quede la textura que queremos. Y ahora vamos a ver la textura final del dulce de leche, ¿sí? Como ven, es bastante durito. Me hace un poco buena cantidad, pero bueno. Ahí va, ¿sí? Vamos a ver la textura final del dulce de leche, ¿sí? Vamos a ver la textura final del dulce de leche, ¿sí? Vamos a ver la textura final del dulce de leche, ¿sí? Vamos a ver la textura final del dulce de leche, ¿sí? Vamos a ver la textura final del dulce de leche, ¿sí? Vamos a ver la textura final del dulce de leche, ¿sí? Vamos a ver la textura final del dulce de leche, ¿sí?